¡Madre! Veo un francotirador ¡Hemos agitado el avíspero! ¡Al piso! ¡Dos al puto piso! ¡Un hijo de la chingados está disparando! ¡Silencio! ¿Saben que estamos aquí? ¡Qué chingados esperan! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! ¡Queda chingada! ¡Hagan algo, cabrones! Les he pedido algunos refuerzos a los rebeldes ¡Por fin llegó el fin de apoyo que estábamos esperando, perros! ¡Vienen más sicarios con ganas de huelga! ¡En el punto de encuentro donde estaban los putos que íbamos a apañar! Es cuestión de segundos que se nos echen encima ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le he pedido un vehículo a Pak Katari ¡Un dron en vuelo! ¡Un dron en vuelo! ¡Un dron en vuelo! ¡Un dron en vuelo! ¿Quién fue dos a tres? Los voy a encontrar, putón. ¿Quién fue dos a tres? Sí, objetivo marcado. Vale, objetivo marcado. Estoy listo. Disparad, venga. Este tío es deshistoria. Granada, moveos, moveos. ¿Qué chingamos de espera? ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles quién manda! ¡Disparen! Vienen en esta dirección. ¿Qué hacemos, líder? Me lleva la citada. Los rebeldes están luchando contra el caja. ¿Qué hacemos? Voy a donde pueda ver bien. Recibe el objetivo. ¿Dónde está, putón? Enedigo eliminado. ¡Un, dos, tres, listos o no! ¡Qué vergas! ¡Un, dos, tres, listos o no! ¡Maldita! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Recibido, ya voy Le he dado Tenemos más objetivos Cuidado, este lugar tiene una alarma He pedido fuego de mortero, rebelde Te he apagado la puta alarma Acá andan estos cabrones La alarma está apagada Esos cabrones vienen hacia aquí ¿Cuál es el plan? Nos reagrupamos De acuerdo Les he pedido refuerzos a los rebeldes Ya veo al pozolero Recordad, lo necesitamos vivo Enemigo abatido Voy a la ubicación Todas las alarmas desactivadas No llegarán refuerzos por el aire Franco tirador Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy engañando. Y Nidia Flores me regaló una jirafa azul una vez y Pepito le habló muy mal. Tuve que pegarle a Pepito, quiero decir, no a la jirafa. ¿Va en serio o no toma por gilipollas? Creo que va en serio. Por alguna razón su mente aún no ha madurado. Todos los estadounidenses dicen tantas palabrotas. Esta semana me tocaba alabar a un estadounidense, pero todavía no llega. Aunque tampoco me importa si dice muchas palabrotas. Solo hago mi trabajo. No juzgo a Nidia. ¿Limpiarlo? O sea, meterlo en un barril y cubrirlo de sosa cáustica. ¡Claro! Hay otros hombres con pistolas que me llaman el pozolero, como si hiciera guisados. Pero no hago guisados. Aquí están las armas. ¡Way! ¡Pero! 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 Quiero los nombres de todas las personas que has metido en esos barriles. Me da igual cuánto te lleve, ¿entendido? Sí. Ok. Y me llevan de regreso, ¿verdad? Debo volver al trabajo. Puedo aguantar a un gilipollas o a un tío siniestro, pero no soporto ver las dos cosas juntas. No es un gilipollas total. No ha desarrollado bien sus emociones. No sabe reaccionar ante los muertos. ¿Está mal del seso? Se llama disociación. Exacto. No volveré a dejar que mis hijos quemen hormigas.